Lo que no tenemos ahora es la inflación galopante que teníamos en diciembre y como ahora no estamos tan pendientes de ver que los precios se dupliquen para dentro de dos meses, estamos viendo otras cosas. ¿No te preocupa que ese dólar más caliente tenga la inflación? No, porque la inflación no es el aumento de los precios, primero y principal. No, 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 la inflación no es esa. No, la inflación es la pérdida de valor por la emisión, o sea, cuando vos emitís y respalda una moneda, va perdiendo el valor porque hay más de eso y la gente no la requiere. Y eso genera el aumento de los precios. No, pero no es inflación, eso no es inflación, hay que diferenciarlo porque si no es irresponsable. No, no, el aumento del dólar es un precio más, no es inflación. El dólar puede aumentar como puede aumentar la leche, y lo que pasa es que vos lo sentís de forma distinta y todo lo que compres con dólar te va a salir más caro. Buenas tardes, señores. Acabamos de ver un video en el cual Lilia Lemoyne, Rodrigo Marra y Jonathan Viale están hablando de inflación. Entonces voy a explicar muy sencillo y con detalle qué es la inflación, porque lo que está en este video, lo que dice en este video, no es correcto. Hay tres definiciones de inflación. La primera, la del manualcito de macroeconomía y el manual Capeluz, dice lo siguiente. Inflación, dícese del aumento sostenido del nivel general de precios. ¿Cuál es el gran problema? Que el nivel general de precios no se puede conocer. Porque conocer a nivel general de precios implicaría conocer el precio de absolutamente todos, pero todos los bienes y servicios de toda la economía, a lo largo y a lo ancho, y en todos los comercios, y en todos los lugares al mismo tiempo. Y conocer la inflación implicaría conocer cómo cambian y cómo se mueven absolutamente todos los precios del universo total de bienes y servicios de la economía, en todos los lugares. No hay ingeniería de datos que pueda lograr esto hoy en día. Entonces estamos en un gran problema, porque si no se puede conocer el nivel general de precios, no se puede conocer la variación del nivel general de precios. Y en consecuencia no se puede conocer la inflación. ¿Cómo se resuelve este aparente gran problema que tenemos entonces? Bueno, tenemos oficinas estatales con burócratas del Estado que estiman, inventan un nivel general de precios. Tenemos, por ejemplo, el nivel general de precios minoristas, que lo estima el índice de precios al consumidor. Por ejemplo, tenemos el nivel general de precios mayoristas, que lo estima el IPIM, el índice de precios internos mayoristas, ambos del INDEC. ¿Cómo se construyen? Bueno, se juntan los tecnócratas, burócratas de las oficinas estatales y dicen, bueno, por un lado, ¿cuál es el patrón de consumo de los consumidores? Los tecnócratas inventan una canasta que pretende representar el patrón de consumo promedio de los consumidores. Y los mismos tecnócratas se juntan y dicen, bueno, ¿cuál es el patrón de consumo de los mayoristas? Y estiman un patrón de consumo de los mayoristas, y eso es la canasta del IPIM, del Índice de Precios Internos Mayoristas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estas dos canastas tienen una cantidad de bienes y servicios casi infinitamente menor que la de todos los bienes y servicios, tanto minoristas como mayoristas. Entonces, es una estimación acá y en cualquier país del mundo, todos los índices de precios minoristas y todos los índices de precios mayoristas son en realidad una estimación muy imperfecta de la inflación, tanto minorista como mayorista. ¿Por qué? Porque miran un conjunto de bienes y servicios muy pequeña en relación a la totalidad de bienes y servicios y además relevan los datos en una cantidad de comercios y o lugares muy pequeña en relación a todos los lugares en los cuales se comercian bienes y servicios. Lo que conocemos como inflación, repito, es una estimación muy imperfecta, muy acotada, muy chiquita de la variación de precios de muy pocos bienes, muy pocos servicios, que se releva en muy pocos lugares de la economía. O sea, todos los meses el INDEC levanta información sobre los pocos pocos comercios que los releva y con eso estima la inflación, que no es otra cosa que la estimación de la variación de precios de su acotadísima canasta. Que ellos dicen que representa el patrón de precios de los ciudadanos, que ellos dicen que representa el patrón de consumo de los ciudadanos. Dicho esto, hay que visualizar que la inflación le juega en contra al gobierno. ¿Por qué? Le juega en contra al gobierno en relación a los ciudadanos, porque es un impuesto que el gobierno le extrae violentamente, en forma compulsiva, mes a mes a mes, día a día, semana a semana, año tras año, a los ciudadanos. Entonces es muy interesante, porque el que genera la inflación, el que cobra el impuesto inflacionario, es al mismo tiempo el que inventa el patrón de consumo, hace el relevamiento y estima la inflación. O sea, tiene un esquema de incentivos muy fuerte a que a subestimar la inflación, a que la inflación aparezca, sea menor de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque tiene sentido para el gobierno mostrarle al público que en realidad le saca menos riqueza, le cobra menos impuestos del que efectivamente cobra. Y esto es así en Argentina, en Estados Unidos y en Europa. Vamos a la segunda definición de inflación, que es la que hace referencia la diputada Lilia Lemoyne. ¿Por qué? Porque esta segunda definición es aquella que dice que la inflación es la pérdida sostenida y permanente del poder adquisitivo del dinero. Esta segunda definición es mucho más rica que la primera, porque en la primera definición parece que la inflación cae desde el cielo, que no hay ningún responsable de la inflación, aumenta el nivel de precio porque sí. En cambio, esta segunda definición, cuando dice que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, está identificando al culpable de la inflación. Está identificando que es el gobierno, tenga la camiseta que tenga, el que genera la inflación. ¿Por qué? Porque en el sistema monetario actual, en el cual el dinero es fiat y nunca jamás tiene ni tendrá respaldo, si cae el poder adquisitivo del dinero y hay inflación, es por culpa de quien maneja en forma monopólica el dinero, que no es otro que el Estado, los burócratas de carne y hueso del Estado, particularmente los burócratas del Banco Central. Se llamen Powell, se llamen Lagarde o se llamen Bausilli. Ahora bien, ¿qué quiere decir pérdida del poder adquisitivo del dinero? Es que el dinero no tiene valor en sí, esto no lo entiende, parece la diputada Lemoyne. No tiene valor en sí en un sistema fiat, porque el dinero no tiene respaldo y no es dinero o mercancía, como lo era el oro, que tenía valor de uso porque el oro tenía valor de uso industrial. El dinero tiene solamente valor instrumental, o sea, tiene un valor que se expresa en términos de los bienes y servicios que podés adquirir con él. ¿Y por qué se dice valor instrumental? Porque el dinero no satisface ninguna necesidad, solamente es un instrumento para intercambiar por bienes y servicios que sí tienen valor de uso, sí tienen valor intrínseco porque sí evacúan nuestras necesidades. Por eso tiene valor instrumental. Y la inflación es la pérdida sostenida y permanente de ese valor instrumental del dinero, que va perdiendo capacidad de compra frente a los bienes y servicios, que es lo que realmente importa. ¿Cuándo pierde poder adquisitivo el dinero frente a los bienes y servicios? Cuando se produce mucho más dinero que bienes y servicios, cuando la tasa de crecimiento de la oferta monetaria crece mucho más que, valga la redundancia, la tasa de crecimiento de la producción de bienes y servicios, la cantidad relativa de dinero en relación con la cantidad de bienes y servicios aumenta, como está pasando en los últimos dos meses de Argentina. Que en este chart, que se ve aquí a continuación, la línea roja, que es la oferta de base monetaria, que es la cantidad de dinero que produce el Banco Central de la República Argentina, en términos reales, aumenta muchísimo más que la línea azul, que no es otra cosa que el aumento de la cantidad real de producción de bienes y servicios medido por el EMAE. Que como pueden ver, en Argentina, la línea roja está volando, cruza, atraviesa la línea azul, inclusive en un escenario optimista de estimación, como pueden ver, porque en esa línea azul estoy simulando unos datos del EMAE e INDEC que todavía no están. Y como pueden ver, es optimista porque la línea azul crece un poquito. Ahora bien, ¿qué sucede? Como la línea roja aumenta muchísimo más, en forma mucho más acelerada que la línea azul, la línea roja, que es la producción de dinero, de oferta de base monetaria del Banco Central, le saca cada vez más ventaja a la producción de bienes y servicios. ¿Y qué resultado hay? Vuela la línea verde, que no es otra cosa que el precio del dólar. ¿Ok? Como los argentinos ven que huela la cantidad de dinero, que sobra dinero, ese dinero que sobra lo están volcando hacia la compra de dólares en el mercado paralelo, contado con liqui y blue, que es la línea verde. Porque salen a comprar masivamente el bien de la economía que perciben que está más barato, que no es otra cosa que el tipo de cambio. Entonces, como perciben que es el bien que está más barato de la economía, y además es escaso porque hay cepos, salen corriendo a comprar dólares. Por eso el dólar en dos meses pasa de mil a mil cuatrocientos. Y tenemos que el peso pierde poder adquisitivo frente al dólar porque la gente primero y antes que nada, como acabo de decir, sale a comprar dólares porque es el bien más barato de la economía. Pero además, porque es escaso, porque el gobierno sigue manteniendo el cepo. Entonces, muy barato, muy escaso, si sobran los pesos voy a comprar eso como loco. La diputada Ligia Lemoyne tiene razón cuando dice que el dólar es un precio más de la economía. Ahora, también comete un garrafal error por omisión. Es un precio más de la economía, pero de un bien particular. Por lo cual, termina siendo un precio particular, por más que sea un precio más de la economía. ¿Por qué? Porque es el precio del bien en el cual los argentinos elegimos siempre ahorrar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el dólar sube, se transforma en una suerte de bien Giffen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más sube su precio, más sube el tipo de cambio. La gente que puede, sale más a comprarlo. ¿Por qué? Porque si vos no salís a comprar dólares, no vas a ahorrar. Y si no ahorrás, tu consumo futuro va a ser menor. Entonces, cuando sube el tipo de cambio, vos salís corriendo a comprar dólares para mantener tu consumo futuro constante y que no sea más chico en relación a tu consumo presente. Entonces, se transforma en un bien Giffen, sube el tipo de cambio y vos salís a demandarlo más, a comprarlo más. Ahora, ¿qué sucede? Si no hubiera emisión monetaria, subiría el precio del dólar y caería el precio de los otros bienes. Pero, ¿cuál es el problema? Que todos los gobiernos emiten, incluido este gobierno que emiten, que ustedes pueden ver en estos dos gráficos a continuación, cómo la expansión de base monetaria y de M2 aumentan en términos nominales. La base monetaria aumentó 41% en los últimos dos meses. La oferta de M2, o sea, con depósitos a cuenta corriente y caja de ahorro, aumentó 25% nominal en los últimos dos meses, pasando a ser ambas ofertas de dinero, M0 y M2, a tener tasas de crecimiento, en términos reales, muy pero muy positivas. ¿Y por qué detalló esto? Porque al haber fuerte emisión monetaria en el gobierno de Javier Milei, al haber más dinero, hay convalidación monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sube el dólar, porque la gente sale a comprar dólares, esa suba del tipo de cambio, como hay convalidación monetaria, y hay más emisión monetaria, después va a generar, primero, aumento de precios mayoristas, luego, más tarde, aumento de precios minoristas, y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En este contexto, pasemos a ver cuál es la mejor definición de inflación, que nadie la dice. ¿Qué es la definición de la escuela austríaca? Que dice que inflación es el aumento sostenido de la cantidad de dinero. Y esto es muy interesante, porque esto, esta definición de inflación de la escuela austríaca, pone sobre la mesa al responsable de la inflación, que no es otro que los burócratas de carne y hueso estatales. Estén en el Banco Central de la República Argentina, en el Banco Central Europeo, o en la Reserva Federal de Estados Unidos. Se llamen Lagarde, se llamen Boussilly, o se llamen Powell. Es lo mismo. Ellos aumentan la cantidad de dinero, que nunca jamás tiene respaldo, ni tendrá respaldo, mientras tengamos este sistema monetario, que es el sistema de dinero fiat, donde el dinero es fiduciario, no tiene respaldo, se puede emitir hasta el infinito, y hay prestamistas de última instancia, que no es otra cosa que el Banco Central, que va a emitir y nos va a cobrar impuesto inflacionario para salvar a los bancos. Si es que nosotros vamos a buscar los depósitos y los depósitos no están. Porque esto está claro, hay que saber que en este sistema monetario bancario, con encaje fraccionario, los bancos también emiten dinero, y lo podemos ver. Miren, les muestro, miren estos dos gráficos. Primero tienen oferta de base monetaria M0 en Estados Unidos. Ahí interviene la Reserva Federal. Pero después tienen el gráfico de oferta de M2 en Estados Unidos. Que ahí intervienen los bancos comerciales de Estados Unidos creando crédito inventado de la nada, o sea, sin contrapartida de ahorro, y dólares también inventados desde la nada. Y miren, acá les muestro oferta de M0 para la zona del euro y también oferta de M2 para la zona del euro. ¿Qué pueden ver? Que tanto en Estados Unidos como en Europa, así como también en Argentina, la cantidad de la masa monetaria total, en este caso, o sea, hasta M2 nada más, aumenta exponencialmente en todo el siglo XXI. Esto que implica que los burócratas de carne y hueso a lo largo y a lo ancho de todo el planeta están interesados en expandir cada vez más la cantidad de dinero ficticio sin respaldo para extraer cada vez mayor cantidad de riqueza desde el sector privado hacia ellos, los burócratas de carne y hueso. En resumidas cuentas, la única definición correcta de inflación es la de la escuela austríaca, es la mejor de todas, porque pone en el centro de la mesa que la inflación no es otra cosa que el aumento sostenido de la cantidad de dinero por arriba del aumento sostenido de la cantidad de bienes y servicios. Esa diferencia es la inflación de verdad. ¿Y por qué es útil esta definición? Porque nos explica que el único responsable es el Estado y pone en evidencia que los índices de precios que se calculan y estiman a lo largo y a lo ancho de todo el mundo subestiman la inflación y nos están mintiendo para esconder el saqueo que los bancos centrales hacen a los ciudadanos. En este contexto, tenemos que comprender que es mentira que solamente los gobiernos emiten dinero. Emite dinero, por un lado, el gobierno expandiendo la oferta de base monetaria, pero por el otro, emiten también dinero los bancos comerciales cuando otorgan crédito inventado sin contrapartida de ahorro y crean depósitos desde la nada, ya sea en euros, en dólares o en pesos. Y que es lo interesante, que entonces, como los bancos emiten también dinero en función de las preferencias de sus directores comerciales y de sus directores financieros, el Estado no tiene control sobre la oferta monetaria total. No tiene control sobre la oferta monetaria total. Del otro lado, las demandas de dinero que provienen de los análisis subjetivos y de las preferencias individuales de cada ciudadano, no se las pueden sumar y no se puede conocer la demanda de dinero. Entonces, si de un lado no puedo conocer, no puedo controlar la oferta monetaria, y del otro lado no puedo conocer la demanda de dinero, si no controlo la oferta y no conozco la demanda, están, salvo un milagro, condenadas a no coincidir y la oferta a ser mayor que la demanda, con lo cual estamos condenados a vivir con inflación. Más aún, teniendo encuesta, que es un sistema monetario y bancario hecho para inventar dinero desde la nada. Con lo cual es un sistema ideado y que se aplica para aumentar la cantidad de dinero infinitamente, como muestra exactamente los gráficos de M0, M2, de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo. En resumen, vamos a vivir con inflación siempre con este sistema monetario. Ahora bien, vamos a vivir siempre con inflación en un marco en el cual las agencias estatales que estiman la inflación nos mienten cada vez más con sus numeritos. Muchas gracias.